Le cuento que la reforma educativa, el tema de nunca acabar en este México donde los maestros prefieren andar de grilleros que preparar a las nuevas generaciones. En este ámbito, el presidente López Obrador dio a conocer que enviará un memorándum a las autoridades correspondientes para evitar cualquier forma de corrupción en el tema de la educación. De esta forma, mientras la CENTE y la Secretaría de Educación Pública no lleguen a un acuerdo, la nómina del sector educativo quedará bajo el control de la Secretaría de Hacienda, mientras que la CEP administrará las plazas magisteriales para evitar que se trafique con ellas y garantizar la contratación de maestros egresados de normales públicas.